La salud de Jorge Lanata sigue siendo motivo de gran preocupación. Aunque estaba prevista una segunda operación para hoy, los médicos decidieron suspenderla debido a la gravedad de su situación. En este momento, están a la espera de su evolución antes de considerar cualquier intervención adicional. Su estado es delicado y su círculo cercano está al tanto de cada detalle. El miércoles, Lanata fue operado de urgencia para extirpar 60 centímetros de intestino por una obstrucción. Ángel Debrito, en su programa, Bandi, compartió la gravedad del caso, parte del intestino está necrosado, lo que puede traer muchas complicaciones. Además, destacó que lo más preocupante es su condición respiratoria, los pulmones no funcionan adecuadamente, lo que puede provocar una falla multiorgánica. Debrito agregó más detalles sobre la próxima intervención, hoy estaba programada la segunda cirugía, pero a pesar de haber pasado la noche, sigue muy grave. Los médicos han decidido que, salvo que haya una urgencia, no lo operarán de nuevo, van a esperar a ver cómo reacciona. Este enfoque cauteloso refleja la intención del equipo médico de evaluar la situación antes de actuar. También mencionó que, con un poco de suerte, la cirugía podría realizarse mañana, el domingo o el lunes, resaltando que todo depende de la evolución de la nata en las próximas horas. Por su parte, Claudio Sabouye informó en su cuenta de X que la cirugía planificada para hoy fue cancelada. Se suspendió la segunda operación de Jorge la nata que estaba prevista después de la laparoscopía de ayer. Su situación es muy delicada, escribió, generando más inquietud entre sus seguidores. El entorno de la nata, incluyendo a familiares y amigos, lo apoya en este momento difícil. El mundo del espectáculo y el periodismo están atentos a su evolución, ya que las próximas horas serán fundamentales para determinar los pasos a seguir por parte de los médicos. La situación de Jorge la nata es crítica y su salud es motivo de preocupación generalizada. Con la suspensión de la cirugía, el equipo médico opta por un enfoque de observación. Mientras tanto, sus seres queridos lo apoyan en este difícil momento, y la comunidad permanece a la expectativa de cualquier novedad en su estado. En este momento, todo tiene que ver con todo, porque hay que tomar decisiones cruciales y prever posibles escenarios. Hoy se suspendió la operación. Bueno, vos la tenés. Sí, perdón. Sí, en realidad, primer dato que voy a dar, Jorge, ¿está bien? ¿Qué significa bien en su cuadro? Está sedado y está respondiendo a la medicación. Hubo una intervención quirúrgica ayer que, en un momento, ¿se acuerdan que empezamos a hablar de lo breve que había sido? Había empezado tres menos cuarto y terminó cerca de las cuatro y media, cinco menos veinte de la tarde. Bueno, fue una primera intervención con una extracción de 60 centímetros, dicen del intestino delgado, esto es una versión, no es información, y por otro lado, se interrumpió por razones que los médicos consideraron que era exigir demasiado al cuerpo de Jorge. ¿Por qué? Porque hay un límite muy delgado entre lo que tiene que ver con dar todo el soporte para que un paciente siga con vida y vuelva a la salubridad, y lo que es lo llamado encarnizamiento terapéutico, que es cuando uno duplica la... Es un acto violento cualquier intervención quirúrgica sobre un cuerpo humano. Uno lo duplica con el afán solamente de ejercer medicina sobre el paciente. Y no es el objetivo de la medicina, sino es atender a las necesidades del paciente. ¿Cuándo se haría? Me dicen esta frase solamente, en principio mañana. En principio. Claro, casi minuto a minuto. Sí, el cuerpo responde. El tema es así, para bajarlo un poquito a tierra y que la gente se familiarice más con lo que está pasando. A él le cortan una porción del intestino y le limpian las puntas que estaban... Necrosadas. Necrosadas, exacto, gracias. Ponen una malla metálica y la dejan abierta. Eso implica una cantidad de horas, como dijo Luis recién, que pudo haber sido dos horas, dos horas y media de anestesia. Saben que no pueden someterlo a una anestesia de seis horas. Por eso es una operación en tres pasos. Si mañana su cuerpo resiste, esto es así. Lo próximo. Se hace lo próximo. Sí. Que es limpiar, volver a cortar y el lunes saca la tela. ¿La malla metálica? La malla metálica y ahí uniría. Bueno. Siempre hablando de operaciones de dos horas. Totalmente. Y acá vamos día a día, minuto a minuto. Sí, totalmente. Bien, nos vamos al Hospital Italiano. Allá está nuestro compañero Oliver Quiroz para que nos cuente un poco más de lo que estábamos viendo recién. A ver, Oliver, estamos con vos, te escuchamos. Hola. ¿Cómo va, Karine de equipo? Buenas tardes. Sí, acaban de salir justamente recién Sara Kiwita, la mamá de Lola, junto a Bárbara, la nata, su hija mayor de Jorge. Bueno, pudimos obtener algunas palabras donde nos comentaban que está bien, que Jorge pasó bien la noche, que está recuperándose de esa cirugía. Nos hablaron de un parte médico que está por salir, no sé si escuché mal, nos dijo que ya salió, que están esperando, obviamente, que la situación de Jorge sabemos que es complicada, que es un minuto a minuto, pero que ellos están tranquilos. Y también lo que nos comentaba es que la cirugía no se va a hacer el día de hoy, que estaría prevista para el día de mañana. Ah, bueno, perfecto. Excelente la información. Déjame decir algo que es información que viene de adentro del italiano. El caso de la nata ya es un caso aparte, ¿no? Debería, debiera ser un caso de estudio porque los propios médicos dicen, nos sorprende día a día. Según el manual, el panorama es gravísimo, pero en el caso de la nata nos sorprende desde hace mucho tiempo cómo logra salir de la situación. Ya ha salido de varias. Bien, información de último momento. Tenemos el parte médico de Jorge Lanata. Vamos, Corita de Avarieri. Ahí te lo voy a leer de a poquito. Cari, dame un minuto, que acá me está abriendo. Acaba de salir exactamente hace siete minutos, donde cuenta un poco cuál es la situación. Dice el paciente, Jorge Resto Lanata, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ayer presentó un cuadro de isquemia intestinal que requirió una intervención quirúrgica, la cual consistió en una resección parcial de intestino delgado. Actualmente está compensado hemodinámicamente con bajas dosis de drogas vasopresoras y asistido con ventilación mecánica. Además, mantiene una leve alteración de la función renal sin requerimiento de soporte diálico y continúa recibiendo tratamiento con antibiótico de amplio espectro. Para mañana se ha planificado una reexploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular. Este es el parte que salió hace siete minutos aproximadamente. Bueno, confirma que fue en el intestino delgado y no grueso, lo cual hoy el doctor Caro en DDM hablaba de que es justamente una parte todavía más difícil en su recuperación. O sea, modifica la calidad de vida del paciente, si bien hoy por hoy está sedado y rehabilitándose otras cosas, es mucho más lenta la recuperación del intestino delgado que el intestino grueso. O sea, una complejidad más que suma Jorge a su cuadro tan delicado. Hay información complementaria para explicar un poco qué es lo que le hicieron a la Nata. Es un médico, tiene buena información y lo explica en simples palabras, como hacen los que verdaderamente saben. Dice, efectuaron una técnica que hace que se deba operar una vez o muchas veces, siempre dependiendo de la evolución de cada caso. Por eso lo que explica el parte que se hace una nueva exploración, entiendo, es la paroscopía. La paroscopía. La paroscopía. La paroscopía. La paroscopía. Se ingresa y se revisa a ver cómo evoluciona la suturación, cómo evoluciona en este caso el intestino. Por empezar, que el paciente esté vivo o al revés, se complique. Eso hace que se adelanten los tiempos. Si se complica el cuadro, hace que la cirugía sea más urgente, si no, se puede esperar un poco más. Y se hacen la cantidad de cirugías que sean necesarias. Entiendo, digo, el caso de la Nata es un paciente hipercrítico. Para hacer esta cirugía hay que anestesiar. Sabemos que ha sufrido un paro cardíaco hace poco más de un mes. Y eso también hace, creo que es el mayor riesgo, justamente. El tipo de operación, la paroscopía es la menos agresiva. ¿Qué quiero decir? La operación de ayer fue la más delicada. Hasta un especialista del hospital italiano dudaba que Jorge pudiera superar esta instancia en su salud.